De mañana Estarán realizando en toda la geografía nacional las votaciones primarias del 6 de octubre. En este caso, estos efectivos militares se encargarán de reguardar la seguridad de todos los recintos en la provincia de Duarte. Destacar que con estos 440 miembros que se suman a estas labores de rescate, ya estamos sumando un total de mil efectivos militares que estarán reguardando todos los recintos policiales. Recordar también que con la instalación del sistema 911, unos 300 policías se integraron a estas labores de prevención, así como ya un total de unos 300 efectivos policiales que teníamos en la zona, suman un total de mil efectivos policiales, entre ellos también incluidos militares, que estarán reguardando la seguridad de los recintos para las primarias a celebrarse este 6 de octubre. Repetimos, ya más de mil efectivos militares estarán reguardando los recintos en esta provincia de Duarte, donde en toda la geografía nacional está prevista celebrarse las elecciones primarias de este 6 de octubre. Es todo lo que tenemos por el momento. Retornamos con ustedes a los estudios.